Dispáramé, la imagen de la realidad se pierde y se transforma En una verdad artificial invocando al miedo por el miedo de vivir entre las sombras De lo que nos quisieron ocultar Violéntame con un cuento que hoy a nadie cree A menos que camines sin mirar sería más fácil Si solo nos sentamos a leer los titulares Y otra bala se pierde, una más se prepara ¿Quién dispara ahora? Si la pantalla se enciende, hay otra luz que se apaga ¿Quién dispara ahora? Y otra bala se pierde, una más se prepara ¿Quién dispara ahora? Si siempre todos sabemos cómo, cuándo y quién Infórmame, transmíteme un producto con auspicio y propaganda De los que hoy nos vuelven a apuntar entre los ojos La libertad es blanco fácil cuando vive en su propio cautiverio Dispárame, violentame, infórmame como si fuera un juego Hoy todos conocemos las reglas Y otra bala se pierde, una más se prepara ¿Quién dispara ahora? Si la pantalla se enciende, hay otra luz que se apaga ¿Quién dispara ahora? Y otra bala se pierde, una más se prepara ¿Quién dispara ahora? Si siempre todos sabemos cómo, cuándo y quién ¿Quién dispara ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.